Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcasts, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Buen Vecino Café, en Bayamón. Arcoo, Cooperativa Abraham Rosa. Vega Coop, de tu lado siempre. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y a las 5 y 3 de la tarde, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes, sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. El país puertorriqueño está que arde. La gente no para. Los teléfonos celulares son su mejor arma. La mejor herramienta es la protesta, pero sobre todo la denuncia. Así están la gente de las picuas, que hoy, realmente fue ayer, descubrieron cómo una puerca, como diría doña María Encontri, una puerca, un equipo pesado, una maquinaria de construcción, penetró en una playa allí, en un sector de la playa Las Picuas, y Rafael Machargo, ustedes lo han visto, debe estar soleándose en alguna propiedad en medio de la zona marítimo terrestre. Secretario del Departamento de Recursos Naturales, no hace nada, y tenemos la evidencia ya colocada hace 45 minutos en Facebook. Recuerden que también vamos a hablar, como siempre desde el periodismo, de lo que denuncia María de Lourdes Santiago, senadora del Partido Independentista, el representante Denis Márquez, el desplazamiento de la comunidad de Puerta de Tierra por los que tienen muchos chavitos de la ley 20 y 22. Pero además de la denuncia que hiciera la legisladora junto a Denis Márquez, el representante del PIB, yo acabo de hacer un perfil de cada uno, por lo menos un perfil corporativo de cada uno de las personas que están allí quedándose con las propiedades en Puerta de Tierra. Y vamos a hablar de eso y lo vamos a descubrir. Y también, el tema que se nos quedará esta mañana, que me parece que es importantísimo y que va a estar en nuestra página web de Bonitas Radio, las muertes desde el 2014 al 2021 a manos de la Policía de Puerto Rico. Vamos a hablar del informe de Clíometro Cero, la colega periodista Mari Mari Narváez y su equipo de trabajo están haciendo un excelente esfuerzo para que no se quede sin decir, sin denunciar, sin indagar qué está haciendo la Policía de Puerto Rico y los Happy Triggers también de la Policía Municipal contra la población puertorriqueña. Todo eso en Bonitas Radio. Recuerden que estamos en todas las plataformas y que pueden donar a través de Bonitas Radio PayPal. Pueden ir a Facebook y allí, en lo que está la página arriba, está el enlace Bonitas Radio a través de Onda Virtual, su corporación, y donar lo que puedan para nuestro proyecto. Dice Brenda Reyes Tomasini que este es el mejor programa de análisis. Gracias, muchas gracias, Brenda. Irayda Molina también está por ahí. Dice el fogón más encendido, la corrupción que arde. Saludos y excelente tarde, Gabriel Quiñones, para ti también. Por ahí están y Román, Rosa Banch, desde el oeste Borincano, Robert Baldwin y Bonpado, a Rita Gunman Martins, Griselda Cartagena, Juan Carlos Olmeda, el plan de COI, lo están llevando a cabo en contubernio con el gobierno puertorriqueño. Puerto Rico sin puertorriqueño. Elizabeth Cruz, amiga, Eli, ¿cómo tú estás? Qué bueno escuchar verte por ahí. Ed Méndez, Gladys Esther Cuevas. Carmelo Ríos, investigado por los federales, contratos, dice Gladys Esther. Aleluya, Cashmelo, también vamos a hablar de usted y de la posibilidad de que, mire, los federales lo estén buscando para amarrarle las manitas. Luz Díaz, desde Winter Florida, Winter Garden, Ivonne Padua, María Adorno, todo el mundo está por allá, María, hasta la diáspora, hasta Moisés Montalvo, que repite hoy, por la mañana y por la tarde. Vamos a las informaciones. Esta información es difícil de consumir, es difícil también de investigar y yo no me puedo imaginar a la compañera colega Mari Mari Narváez con su grupo de trabajo haciendo un informe entre abogados, estadísticos, sociólogos, sobre cuál ha sido la relación de la violencia del Estado con la ciudadanía desde el 2014 hasta el 2021. El informe que se llama Licencia para Matar establece que desde el 2014 hasta el 2020 han muerto en Puerto Rico a manos de oficiales del orden público. Nada más y nada menos que 71 personas. 46 personas que murieron lo hicieron por vía de un disparo de un arma de reglamento. El 43% de los 46 que murieron no portaba arma de fuego. Esa es una cifra que equivale en Estados Unidos al 16%. En Puerto Rico es el 43%. La alta proporción de víctimas sin armas de fuego en Puerto Rico apunta a que es viable reducir la cantidad de muertes por uso de fuerza sin poner en riesgo la seguridad de la policía. Claro, porque no hay personas armadas cuando en efecto mueren a manos de la policía por la utilización de un arma de fuego. ¿Cuáles son las personas de mayor riesgo? Jóvenes y no universitarios son varones entre las edades de 20 a 29 años por lo menos que no iniciaron que es algo increíble cuando usted ve el perfil de personas que no iniciaron necesariamente una carrera de educación universitaria. Estamos hablando de posible o estudios técnicos estamos hablando posiblemente de personas sin hogar en la calle. Los vecindarios pobres y racializados son los demás riesgos de morir a manos de la policía ya sea estatal o municipal. El mayor vecindario pobre es 3.5 que en vecindarios no pobres 2.5 personas. Los vecindarios racialmente mixtos aquellos con menos de un 66% de población que se identifica como blanca tienen una tasa de mortalidad mayor indistintamente si están localizados en áreas pobres o no pobres. En asuntos de muerte por uso de fuerza policial las diferencias raciales entre vecindarios tienen más peso que las diferencias de clase social. los feminicidios invisibilizados por la policía en términos de aquellos que son que su agresor son policías. El subterfugio la policía informa menos muertes de las que realmente ocurren. Muertes por taser gente por el dispositivo de control electrónico por persecución vehicular las muertes que ocurren bajo custodia las muertes ocasionadas por oficiales de la policía municipal ni los suicidios de la policía esos son los que no informan. Cuando yo vi este informe esta mañana realmente gente se me pararon los pelos de punta por muchas razones. Cuando yo cubría la policía de Puerto Rico mientras era periodista de los dos principales periódicos de aquel momento siempre dije que yo le temía más a la corrupción policiaca y a los happy triggers de la policía que a cualquier mozalbete persona que estuviera en la marginalidad del crimen en la calle. Eso ha cambiado. Sabemos que el nivel de violencia que tiene ahora no solamente las personas que están en esa marginalidad del crimen sino también personas que por razones o razones de salud mental o sencillamente de poco manejo o pobre manejo del coraje nos podemos enfrentar a una violencia de parte de un parroquiano. Pero esto es un escándalo en cualquier liga y el gobernador del 32% Pedro Pierluisi no ha dicho nada sobre esto. El gobernador del 32% se va de vacaciones el próximo 4 de abril y se va a quedar un rato en España no se sabe si también se va a quedar un rato quien lo acompaña Omar Marrero secretario del Departamento de Estado. Ponlo en la nevera desde el próximo 4 de abril estamos con nada más y nada menos que Domingo Emanuele secretario del Departamento de Justicia como gobernador interino. Hay quien me envió un mensaje hoy diciéndome Domingo Potala Emanuele juro que no fui yo secretario eso fue lo que me dijeron. En este momento yo creo que si hay algo de todas las cosas importantes que hay que señalar y que entiendo que el gobierno del 32% debería estar hablando es del asunto de la violencia de la policía en cualquiera de sus manifestaciones como institución municipal o estatal. En términos de cómo se dilucidan las controversias con parroquianos por parte de la policía de Puerto Rico que se supone que es la principal agencia de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos no en contra. ¿Dónde salió la noticia? Ya mismo hablamos de eso Robert Baldwin no hay noticia todavía es la compañera Melissa Correa que tiene información de que en efecto los federales están mirando a Cashmelo Río ese senador portavoz alterno de la minoría del Senado de Puerto Rico quien quería ser alcalde de Guaynabo para no darle paso a Eduard O'Neill hijo de Héctor O'Neill y ahora vamos directo a eso sale un comentario de la colega Melissa Correa diciendo que los federales ya le pidieron información a una corporación en la cual supuestamente él tiene relación Carmelo Río alias Cashmelo no puesto por mí puesto por la gente que lo conoce le dicen Cashmelo Carmelo Río que ustedes saben que ha sido un senador un legislador que lo menos que ha dicho es que las mujeres son de la casa y los hombres son de la calle y esto a mí me recuerda algo que me parece que es importante ponerle un poquito de frosting a esta noticia cuando yo le escuché leí el comentario de la colega solamente le envié un texto a una persona que es de mi entera confianza una fuente de información relacionada porque entendía que era importante corroborar corroborar algo que tuve información cuando Eduardo Anonil se lanzó cuando Carmelo Ríos también dijo que tenía total interés y empezó a mover el palo del partido nuevo progresista para ser alcalde de Guaynabo y Héctor Onil se le metió en el camino Héctor Onil le cerró el paso porque él quería que su hijo fuera al alcalde de Guaynabo y Héctor Onil en aquel momento una fuente me dijo que lo que le había dicho el mensaje que le había enviado Héctor Onil el ex alcalde convicto por abuso sexual y abuso doméstico contra una ex empleada con quien mantenía una relación le envió el siguiente mensaje a Carmelo Ríos yo sé lo tuyo con fulano y ese fulano en efecto es el propietario de una corporación de construcción y desarrollo esto me dice a mí que si en aquel momento Héctor Onil levantó la bandera ustedes pueden estar seguros que algo saben las autoridades federales cuando hoy la colega dice que en efecto están rebuscando la relación que tiene Cashmelo Río con un contratista o desarrollador y que él podría tener interés o participación en esa corporación yo estoy clara que lo que viene esta semana no sabemos si esta o la otra en relación a alcaldes corruptos está claro valga la redundancia y la repetición de la palabra ahí está Eduardo Sintrón alcalde de Guayama del Partido Popular Democrático ayer sus empleados no fueron a trabajar dicen que el viernes le notificó a los empleados que en efecto hay una investigación federal y que es posible casi seguro que renuncie en los próximos días porque va a ser acusado y toda la suspicacia es que ya coopera con las autoridades hay más del Partido Popular si hay más del Partido Popular pero que interesante que se mueve el palo con el portavoz alterno de el Senado de Puerto Rico minoría Partido Nuevo Progresista amigo soplapote cubre falta de Tomás Rivera Chatz expresidente del Senado y portavoz de la mayoría yo creo de la minoría perdón yo creo que es importante hoy seguir hablando de la corrupción cuando tenemos por un lado lo que hace el Partido Nuevo Progresista para tratar de desviar la posibilidad de que más partidos emergentes o más individuos y personas vayan no importa de qué ideología a la legislatura de Puerto Rico a servir y no a servirse como ha pasado en la historia de la corrupción de ambos partidos sobre todo del Partido Nuevo Progresista y aquí fíjense que voy a entrar en una discreción que no es tan discreción porque es transversal el análisis siempre y es lo que le acaba de decir en medio de la cumbre afro que se origina aquí en San Juan donde participa incluso la vicepresidenta de Costa Rica Epsi Campbell Anairva Rivera la senadora por el Partido Victoria Ciudadana yo le hice preguntas directas esta mañana a Mariana Nogales Molina que las contestó tengo que decir que la vi con mucha más madurez política en esa discusión de esta mañana en esa contestación en esas contestaciones de lo que la había visto antes así es se supone que uno progrese en el esfuerzo político y público y no eche para atrás específicamente la pregunta de por qué esto era diferente uno hace las preguntas los entrevistados contestan y las audiencias toman decisiones yo voy a leer lo que es un titular pero más que el titular además del titular voy a leer lo que le dijo Anaíma Rivera la senadora a los periodistas que aparentemente insistían en preguntarle sobre la controversia con Mariana Nogales Molinero motis de Rivera la senso referido a Nogales Molinero y dice la senadora por el partido Victoria Ciudadana ante la pregunta de si solo una persona hablaría del tema su contestación fue que ella decidió que no hablaría del tema periodista Sofía Rico preguntándole a Anaíma Rivera la sen en la cumbre aforo si me sigues haciendo preguntas de lo mismo no voy a hablar decidí que no voy a hablar del tema no importa la pregunta que me hagan voy a contestar lo mismo sostuvo la senadora Anaíma fue la portavoz o coordinadora del proyecto Victoria Ciudadana del partido político que decidió convertirse como tal para hacer una alternativa en las elecciones del 2020 me parece que es abonar a la teoría de tanta gente de que cuando llegan a ser partidos políticos se convierten en lo mismo la contestación que la senadora le dio hoy a una periodista porque estaba haciendo su trabajo me parece y Brenda Reyes Tomasini está entre nosotros y me imagino que tendrá algo que decir sobre esto me parece que pierden la oportunidad de distanciarse de dejar de pensar de dejar de abonar a la controversia pero más bien de abonar a la teoría que tiene mucha mucha gente en las audiencias de que pueden ser parte de lo mismo esa es una contestación del partido nuevo progresista esa es una contestación de un miembro del partido popular cuando se ven problemas porque en lugar de manejar el mensaje atacan al mensajero como es eso de que no me pregunten más senadora licenciada usted sabe que si decidió entrar al ruedo político tenía que entrar al ruedo político para contestarle preguntas al país no para decirle a los periodistas si me sigues preguntando te voy a contestar lo mismo el periodista pregunta usted le contesta contéstele si lo va a hacer si no lo va a hacer ahora hacer esto virarle la cara no sé si fue lo que hizo pero virar la cara como en tantas ocasiones y dejar las preguntas de los periodistas en la boca me parece que es seguirse pareciendo a los que ustedes dicen que se distancian como organismo partidista y político pregunta notado que cuando hierven los fogones el gobernador siempre está ausente del país si así es chequéate la página de mariana tendrás cuenta de por qué tiene la maldición azul encima ya está denunciando la corrupción sistemática Gladys Ester ah tú le estás contestando a alguien perdón le estás contestando a alguien no es a mí se le voló la cabeza a Nairma dice Edith Martínez Centeno qué mal le va dice Rosa Banch no a mí me a mí me realmente hiere hiere el oficio hiere la profesión porque realmente usted piensa que usted iba a entrar a la arena política y no iba a tener que contestar preguntas incómodas claro que sí y si no las quiere contestar será su responsabilidad pero después no diga que el análisis es desnivelado esa es la contestación este es el análisis eso está incompleto ya no iba a decir nada hasta tanto no se reuniera con el partido y tomara una decisión Wilber Rosario esto fue hoy esto no fue ayer esto fue hoy esto fue hoy no fue ayer por favor vamos o sea yo no estaría diciendo algo aquí fuera de contexto está ahí la historia lo dijo hoy no los periodistas yo sé que hay hay casos y hay casos puede haber historias incompletas pero esta no está incompletas esta es una de las pocas de esas pocas que están en los medios tradicionales en este caso digitales que hace bien su trabajo todos llegan al hemiciclo y algo los transforma por eso el pueblo piensa lo mismo ahí la desconfianza el pueblo tiene derecho a preguntar porque es el dueño de la chequera si no le gusta que se retire dice Iska Hernández estas son las controversias que yo creo que son importantes también y todavía con todos esos señalamientos quieren ganar bueno ese es el problema volvemos ah tú estás hablando del PNP Tomás Rivera Chatz es el rey en el PNP dice Idaida Molina es increíble bastante prepotente que es el cashmelo no lo soporto ya que le caiga a todos entonces saliendo de ese tema yo creo que debemos ir a esa denuncia que hiciera hoy a mí me parece súper buena denuncia para terminar con Carmelo lo que tengo que decir con relación a Carmelo Río es que si esto es así que es un rumrum que viene viejo gente yo creo que nos vamos a quedar sin legisladores y sin senadores pero sí aparentemente esto es lo que hay y ponlo en la nevera de que vienen más asuntos relacionados con la corrupción vienen más asuntos y es pronto muy pronto como decía el anuncio y vamos a lo que me parece es una buena denuncia buena en el sentido de una información con posibilidades de tener muchos enfoques y tiene que ver con el desplazamiento de comunidades en este caso María de Luz de Santiago y Denise Márquez hablan de lo que ellos han investigado desde sus oficinas pero obviamente porque la comunidad de Puertas de Tierra se les acercó es el desplazamiento de comunidades allí incluidas y me parece bien interesante que trajeran que las comunidades las propiedades en Puerta de Tierra están dejando de utilizarse incluso aquellas que son que fueron construidas para personas de edad avanzada o de diversidad funcional y esa es una realidad en Puerta de Tierra María de Luz de Santiago y Denise Márquez presentaron lo que a mí me parece es un cuadro de cómo las leyes 20 y 22 creadas por la administración Luis Fortuño aquel que decía que lo más importante para el desarrollo económico de Puerto Rico era atraer a los millorarios a que hicieran inversión en el país ya sabemos a qué venían lo dijo y lo verificó tan tranquilo y tan empachado el dueño de COI en el Telegram chat un país un Puerto Rico sin puertorriqueño Jain Hassan Richard Meruelo Jason Dorsett David Dean Juan Carlos Tolbert David Hall Brock Pierce William H.S.U. ZU Atul Jain Atul Jain Indio William H.S.U. o ZU de nacionalidad creo que estadounidenses sí son estadounidenses todos pero descendencia china Brock Pierce todos los demás Juan Carlos Tolbert no lo tenemos claro está establecido en Puerto Rico pero tiene como un bufete legal entre Puerto Rico San Juan Miami y Nueva York son estos que tienen decretos de las leyes 20-22 y antes leyes 60 que han comprado propiedades en el área de Puerta de Tierra y si ustedes lo miran Chaim Hassan nada más y nada menos que tiene 12 Meruelo 6 Jason Dorsett 4 David Dean 3 Stolbert y todos los demás una interesante que muchos chavitos tiene Chaim no sé quién es he tratado de buscarlo por todas las partes si no no hay una foto de hecho no encontré el decreto en en la página de la oficina del secretario del secretariado de desarrollo económico Vitalia General dice que me va a enviar fotos vamos a ver ese Hassan tiene propiedades en San Sebastián oh no me dice pues envíamela envíamela inmediatamente gracias miren yo les voy a decir para empezar vamos vamos a hacer verdad vamos a hacer justo y vamos a decir por ejemplo que fue lo que dijo la la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Márquez básicamente ellos dicen que son 30 propiedades por inversionistas de los decretos 2022 en el 2014 que ahora forman parte del código de incentivos como sabemos la ley 60 he visto un patrón de estos inversionistas y del gobierno en Puerta de Tierra se han perdido muchos servicios no hay cuartel de la policía no hay cuartel de la policía municipal no hay CDT no hay servicios y no hay escuela elemental dijo el presidente vicepresidente de la junta de residentes del residencial San Antonio Jorge Luis González vamos a ser extranjeros dentro de nuestra propia tierra frase oración lapidaria contrario al sentimiento que tenía aquel jefe dueño de COI cuando habló en el telegram chat de un puerto rico sin puertorriqueño eso es lo que quiere uno eso es lo que lamenta el otro que vamos a ser extranjeros en nuestra propia tierra dice la la senadora encontramos personas que son dueñas prácticamente de una cuadra completa Laura González que es una de las abogadas de la comunidad se identificó como no perdón esta es yo entiendo que sí que es la abogada pero bueno se identificó como una de las afectadas recibió una notificación en el 2019 de que en 30 días tenía que desalojar el apartamento en que residía bajo un acuerdo de renta razonable el edificio fue adquirido por Jacín y convertido en apartamento de alquiler a corto plazo a razón de 150 dólares en la noche y ella pagaba de 300 a 400 dólares al mes en toda esa cuadra ya no vive nadie y el problema no es que compren los edificios es el uso que le van a dar y ahí viene la competencia desleal con el comprador puertorriqueño ningún comprador puertorriqueño tiene el dinero para comprar 12 edificios y así sucesivamente dice la senadora en los últimos tiempos ha surgido un gran interés dentro de estos privilegios que ya han tenido interés en comunidades costeras y ciertos lugares privilegiados como el dorado lo importante a subrayar es el efecto que tiene la adquisición de propiedades con capital extranjero ya que está afectando a las comunidades pobres y tradicionales le toca a la asamblea legislativa tocar cartas en ese asunto hemos 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 radicado legislación para eliminar estos privilegios contributivos a todas esas personas y para eliminar el esquema de crear privilegios y convertir a Puerto Rico en un paraíso fiscal dice el representante Dennis Marquez no así no fue el que mató al perro digo el plan Tennessee o plan Hawaii el primo de Pierluisi tiene que tener algo que ver con la expropiación de Puerta de Tierra interesante un Hawaii caribeño exactamente Manzano Nieves Manzano hace rato que no venías por ahí eso incluye las corporaciones que puedan crear para adquirir propiedades vamos a eso ahora María Cruz en una ciudad donde solo los turistas con permiso del turismo podrán divertirse sin límite que podemos esperar los puertorriqueños que vivimos en nuestra patria sin ser turistas si vamos a hablar de ese tema vamos a traer diferentes temas relacionados con la con el desplazamiento y ese es uno de ellos yo me dediqué a buscar el perfil de estos individuos y voy a hablar del perfil corporativo porque me parece que es de lo más interesante que vamos a ver que se relaciona con quien con el gobernador del 32% Pedro Pierluisi de todos estos individuos la corporación de Jason C. Dorsett Jason C. Dorsett que lo vieron Jason Christian que lo vieron en el listado de la que presentaron en conferencia de prensa a los legisladores Jason C. Dorsett tiene una corporación una no tiene cinco creadas y registradas en el departamento de estado con un nombre principal HDTH y ahí están las corporaciones tenemos los documentos del departamento de estado los vamos a publicar en breve esas cinco corporaciones la primera es Culebra la segunda es McClary la tercera es Balcones la cuarta PDT a saber lo que es y la quinta Management todas fueron creadas entre el 17 de marzo del 2021 en el caso de HDTH Culebra y el 2 de marzo del 2022 Pedro Pierluisi juró como gobernador el 2 de enero del 2021 el 17 de marzo del 2021 Jason estaba radicando la primera el 26 de abril del 2021 la segunda cuatro días más tarde el 30 de abril la tercera un mes más tarde perdón perdón no un mes más tarde una semana más tarde el 5 de mayo el 19 de mayo dos semanas más tarde el 19 de mayo la cuarta y la quinta la que va a ser la holding company que va a manejar todos los demás el 2 de marzo del 2022 Pedro Pierluisi Urrutia habría jurado ser el gobernador de los puertorriqueños para mantener la calidad de vida de los puertorriqueños entre otras cosas el 2 de enero del 2021 no es casualidad que estas corporaciones se hayan instalado en Puerto Rico de un solo individuo 5 en el año en que Pedro Pierluisi ha sido el gobernador de Puerto Rico e instauró un gobierno y un ejecutivo que tiene como prioridad que sean los millonarios los que entren a la fortaleza Brock Pierce es uno de esos y es uno de los que la semana pasada lo dejaron entrar a la fortaleza e hizo anuncios con el gobernador para nada más y nada menos esa actividad de desarrollo económico que es un certamen no un certamen no una una actividad de paddleboarding en la laguna San José ese es el desarrollo económico que quiere Pedro Pierluisi para Puerto Rico las dos corporaciones más viejas son del 2016 perdón son del 2017 en efecto del 2017 y del 2018 en el caso de Atul Jane que tiene decretos del 2012 Tech Management Group que fue también instituida como corporación en el 2017 y William Sue que tiene 868 corporación que llegó a Puerto Rico no ese es de los que también lo hizo un mes después que el gobernador estaba ya organizando su proyecto ley 20 y 22 26 de febrero del 2021 David Hall también es viejito en esto 1227 el 27 de diciembre del 2016 pero que más me llamó la atención además de todo ese perfil de nuevos incorporadores y todavía me falta una parte de la investigación pero esa la voy a hacer ahorita y mañana la discutimos si es que es lo que yo creo que puede pasar con estos personajes el más interesante es Stolberg Juan Carlos Stolberg tiene una corporación legal entre San Juan Miami y Nueva York Stolberg tiene una tenía una corporación porque está cancelada de nombre SG Hospitality Hospitality yo quiero que ustedes sepan que SG Hospitality él recibió un decreto de la ley 22 en el 2015 en diciembre del 2015 y el 10 de septiembre del 2018 ya había cancelado la corporación como es que ustedes me dicen perdón la disolución no no fue en el 2018 fue el 28 de diciembre del 2021 el decreto fue del 20 en el 2014 mientras que fue bajo la ley 20 del 2012 Luis Fortunio buscando millonarios para el país Luis Fortunio haciendo lo que otros hicieron en 10 años Luis Fortunio lo hizo en 4 años endeudar al país y provocar que estos fueran los que vinieran a disque hacer desarrollo económico este es el inversionismo esta es la búsqueda de exenciones contributivas a costa de la calidad de los servicios de la calidad de vida de los puertorriqueños y de aquellas personas que han decidido hacer de Puerto Rico su patria futuro en Puerto Rico exilio voluntario cementerio o the help dice Annie Roman con eso si no se hace con eso si no se hace Pierluis y esperar judío es importante eso no no es importante Judith Perkin estoy de acuerdo no creo que estemos hablando de lo mismo pero lo que si es importante mirar como es que el gobernador piensa si en algún momento alguien le pregunta contestar la pregunta de que lo que vino a hacer a Puerto Rico además de como dice la compañera Brenda Reyes Tomasini a poner en su resumen que era había logrado ser como cualquier niño que tiene deseos para Santa Claus y los Reyes había podido ser gobernador de Puerto Rico si nos puede explicar como es que un gobierno puede provocar y puede aspirar a desplazar a las comunidades originarias del país donde vive que yo sepa el gobernador es puertorriqueño a menos que nos diga que no se siente puertorriqueño no sé qué esperamos para sacar el privilegio inepto de gobernador dice Yadika Rasquillo no sé qué esperamos los no hay estoy de acuerdo no hay que repetirlo no no pero cuando estamos llamando la atención de lo que está ocurriendo en Puerta de Tierra fíjense que es igual llamar la atención de lo que ha pasado en otros lugares del mundo con otras razas y con otras personas oriundas de el desplazamiento de comunidades en el caso de Puerto Rico no necesariamente se trata de una u otra persona que viene al país a invertir son ciudadanos americanos en casi todas casi todos los ejemplos que vienen a evadir contribuciones y ahí está la IARES supuestamente investigando y en este momento no hay un solo informe que diga que las leyes 20 y 22 le han dado posibilidad a Puerto Rico de tener desarrollo económico seremos los palestinos del Caribe dice María Cruz el gobernador no se siente puertorriqueño sino norteamericano dice Priscila Fortunio es un vampiro que no cabina levita yo creo que lo que hoy trajeron a colación los legisladores del partido independentista hay que mirarlo con mucha seriedad nosotros hablamos del desplazamiento de las costas yo les voy a enseñar en cuatro minutos y le voy a poner le voy a pedir a nuestra directora técnica que lo corra mientras estamos hablando lo que pasó en las picuas ahí está el video que lo tomó la gente de Movimiento de Conciencia que habíamos llamado la atención esta mañana y hace una semana de lo que está pasando en las picuas y que las comunidades están atentas y las comunidades están haciendo lo que sabe hacer aquel que siente la bota desde arriba denunciarlo protestar miren esto es una puerca un tractor que entró al mar en la playa las picuas sacó arena ahí están las huellas y creó una poza en esa área destruyendo la vida marina que hay ahí destruyendo el sargazo más que el sargazo las algas la vegetación marina que da de comer a los peces a los manatíes eso hizo alguien que no sabemos si es residente o una persona que está alquilando allí pero allí hay un súper un súper camper que yo creo que tiene dos pisos en ese predio de terreno de eso es lo que estamos hablando esto no es desplazamiento ¿qué hace una cuando al lado de la casa o cerca de la casa ocurre algo como esto y usted en efecto vive en la comunidad que es de cientos de años en Río Grande ¿qué hace uno? esto es un crimen ambiental deben verte el preso al que mandó hacer una barbaridad como esa y al que obedeció lo hizo también destruyó las hierbas marinas exactamente los ataques de esta gente están en los cuatro puntos cardinales del país incluyendo la zona central y si no se protesta y se marcha en contra de este desgobierno lloraremos un tanto un llanto tardío dijo también que era el negrito prietito de su casa exacto sí porque hasta racista es el comentario me preocupa que el pueblo se acostumbre a estas administraciones corruptas y continuemos así el abuso es claro y de forma descarada Andrés tiene razón coño despierta boricua gracias saludo papo le voy a enviar las canciones de Machargo y la familia a la empresa de corrupción continua dice Humolandia Juan Carlos Stolberg será hijo del doctor Roberto Stolberg no sé ambos psiquiatras los Stolberg tienen múltiples propiedades en el viejo San Juan su residencia ubica donde convergen las calles recintos cruz y tanca no lo dudo allí se cogían almejas exactamente Gladys te van te van a señalar por decir eso y los vigilantes bien mongos con la evidencia en sus carotas no lo más increíble lo más increíble es que uno de los vigilantes dijo miren pero ustedes tienen los videos o sea que los vigilantes no pueden trabajar están como los fiscales que no pueden trabajar si no tienen un testigo que dijo yo lo vi cuando lo mató esto es increíble de verdad es increíble pero yo creo yo creo que estos piquis se extienden el país está en la calle el país está incluso hasta en sus días libres haciendo lo que tiene que hacer buscando la evidencia provocando la posibilidad de que haya denuncias y de que en efecto todo el mundo tenga derecho a saber lo que están haciendo desde el gobierno del 32% desde la inercia y la negligencia del secretario del departamento de recursos naturales y ambientales porque que me diga él si esto no es un crimen ambiental yo me voy mañana es otro día recuerden que mañana estamos a las 11 de la mañana igualmente y a las 5 de la tarde en esto es lo último seguiremos informando seguiremos trayendo información y análisis sobre todo desde el periodismo puertorriqueño lo que usted tiene derecho a saber siempre recuerde que estamos en todas las plataformas fundación periodismo 21 allí pueden emitir su donativo a través de a través de ATH móvil también a través del correo general pmv284 pobox 19 san juan puerto rico 00 9 19 guión 4000 gracias buen vecino café gracias a las cooperativas abran rosa vega alta coop juana díaz coop y manuel seno gandía nosotros nos vemos mañana siempre estaremos aquí éxito seguimos buen provecho y hasta mañana ven a no 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 no